Tú eres lo que yo más quiero, lo que más adoro, eres mi desvelo Te quiero desde aquí hasta el cielo y grito que te amo y ese es mi secreto Tú eres lo que yo más quiero, lo que más adoro, eres mi desvelo Te quiero desde aquí hasta el cielo y grito que te amo y ese es mi secreto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo siento que por ti me muero, quiero estar contigo a cada momento. Yo quiero probar de tus besos sintiendo tu amor, vives en mis sueños. Tú eres lo que yo más quiero, lo que más adoro, eres mi desvelo. Te quiero desde aquí hasta el cielo y grito que te amo y ese es mi secreto. Tú eres lo que yo más quiero, lo que más adoro, eres mi desvelo. Te quiero desde aquí hasta el cielo y grito que te amo y ese es mi secreto. Te quiero desde aquí. Te quiero desde aquí. Yo siento que por ti me muero, quiero estar contigo a cada momento. Yo quiero probar de tus besos sintiendo tu amor, vives en mis sueños. Yo siento que por ti me muero, quiero estar contigo a cada momento. Yo quiero probar de tus besos sintiendo tu amor, vives en mis sueños. Yo siento que por ti me muero, vives en mis sueños. Tú eres lo que yo más quiero, lo que más adoro, eres mi desvelo. Te quiero desde aquí hasta el cielo y grito que te amo y ese es mi secreto Tú eres lo que yo más quiero, lo que más adoro, eres mi desvelo Te quiero desde aquí hasta el cielo y grito que te amo y ese es mi secreto En Buena Naucalpa Gracias por ver el video